¿Te gustaría aprender a hacer chilenas espectaculares? Pues quédate en este vídeo. ¿Quién nos ha enseñado alguna vez con marcar un gol espectacular de chilena en un campo de fútbol? Entendemos tu deseo de perfeccionar esta técnica única y queremos ayudarte a lograrlo. Pues en este vídeo te vamos a enseñar la técnica adecuada, la forma de caer, que es muy importante, y otros aspectos que deberás tener en cuenta para realizar una buena ejecución de esta súper técnica. Y ahora no, porque llevo este y si no me caes no me hago daño y la rompo, ¿sabes? Con la pistola. Con la pistola. Pues la agroide algo. Pasos fundamentales para dominar la chilena. La clave para dominar cualquier cualidad es ir siempre de menos a más. Por ello deberás aprender la técnica adecuada para hacer chilenas desde la base. 1. Posición correcta. Colócate de espalas a la portería con el balón ubicado sobre tu cabeza. Este posicionamiento te permitirá ejecutar el movimiento con mayor precisión. Comenzarás lanzando el balón con la mano justo encima de tu cabeza. Posteriormente podrás practicarla haciendo toques recibiendo un balón aéreo o tras un centro. 2. Salto y golpeo. Utiliza tu pie dominante para saltar y golpear el balón en el momento adecuado. Tu pie no dominante te brindará esa estabilidad y potencia para dársela al movimiento. La secuencia será la siguiente. Salto con tu pie dominante. Impulso con tu pie no dominante. Me dejo caer hacia atrás para golpear con el dominante. Y en el aire giro para caer sobre mi brazo que amortiguará la caída flexionándose al impactar contra el suelo. Centrémonos en la amortiguación de la caída. Puesto que uno de los pasos clave para hacer la chilena es perder el miedo a golpearte. Al descender después del tiro, apóyate en el brazo contrario y gira ligeramente hacia un lado para reducir el impacto de tu cuerpo al caer. Contacta primero con la mano y flexiona el codo de manera progresiva según impactas contra el suelo para amortiguar la caída. Esto es porque queremos evitar que caigas totalmente de espaldas. Y así, apoyando el brazo, reducirás el gol. La flexibilidad y la movilidad es otro aspecto muy importante que deberás tener en cuenta. Un jugador muy llamativo, por ejemplo, era Ibrahimovic, que a pesar de su envergadura, las cosas como son. Te podía poner la pierna aquí y tenía la posibilidad de hacer remates espectaculares. Uno de ellos es la chilena. Entonces, entrenar y practicar esto fuera del campo, en el gimnasio, es súper importante para no lesionarte en este tipo de acciones más espectaculares o peligrosas. Práctica constante. Repite el movimiento una y otra vez hasta que te sientas cómodo y seguro ejecutando la chilena. La práctica constante es esencial para perfeccionar esta habilidad técnica. No olvides que el impacto te dejará algo dolorido hasta que aprendas a engaer. Por ello, no te machajes en exceso haciendo repeticiones a lo loco. A parte de, como he dicho, practicar las situaciones, la movilidad y flexibilidad, es muy importante mejorar nuestra fuerza. Las cosas como son el trabajo de gimnasio, el trabajo de multisaltos, de levantar peso. Eso nos va a ayudar mucho a hacer la ejecución de salto y no solo eso, a saltar, obviamente, más alto y prevenir lesiones. Que, como he dicho antes, es muy importante en este tipo de acciones que ponemos la pierna en un lado complicado, caemos de diferente manera, puede causar roturas o lesiones. Vamos que no pase, pero por eso. Entra en la movilidad, la flexibilidad y la fuerza. Y bien, equipo de Forum Sport, este ha sido el vídeo de cómo hacer una chilena perfecta. Pero Mario, es importante, además de practicar y de la técnica, estar muy cómodo con las botas con las que juegas, ¿no? Obviamente, porque esa forma de volar en el aire, si tienes unas botas que hay que te apretan los dedos, que te hacen ampollas, no molan, no dan buenas sensaciones. Ya cuesta dar un pase con ese tipo de botas, imagínate hacer una chilena. No te aprecen nada. No te aprecen nada. Y dices, ¿para qué? Para qué. Para qué. Pues entonces, nada, chicos, podéis buscarlo en formesport.com. Y bueno, si queréis ver más artículos, entrenar más con nosotros, pues también podéis entrar en formesport.com. Y nada, seguid mejorando con nosotros, chicos. Nos vemos, equipo. Nos vemos. Chau.